El taxista no le llevó y estas son sus razones. ¿Por qué viene con prepotencia? ¿Por qué estas bases tienen que venir aquí a batallar? Y aquí tienen... No, son todos españoles. ¿Vale? Ya está, ya te voy a decir todo. Si son todos españoles ya te voy a decir todo.